En la reencontra de Duaba, a seis kilómetros de la ciudad de Baracoa, la producción de alimentos estaría de orden. La CPA Cándido González y la CCS Elpidio Díaz agrupan a quienes laboran la tierra desde sus parajes baracuenses. Los cultivos varios, el coco, café, cacao y la ganadería, ocupan a los campesinos, quienes ya se favorecen con la implementación de las medidas adoptadas por el Ministerio de la Agricultura, en aras de incrementar la producción de alimentos, satisfacer las demandas de productos agrícolas y mejorar las condiciones del campesinado. Bueno, yo pienso de esas medidas que son muy importantes porque realmente nosotros, el objeto social nuestro, es la producción de alimentos. Aunque hay muchos que no se acogen a nuestras montañas, porque tenemos relieves diferentes a otros lugares, pero bueno, hay que luchar para trabajar, producir alimentos para el pueblo. Esas 63 medidas las han asimilado de lo mejor, sin ningún tipo de dificultad, cosa de que vamos cumpliendo por lo menos lo que nos corresponde a nosotros, que aunque no todas nos corresponden a nosotros como entidad, pero las que nos corresponden sí las vamos cumpliendo sin ningún tipo de problema. Yo como productor considero que por lo menos las 13 medidas que en estos momentos se están ejecutando han venido a resolver los grandes problemas que confrontaban nosotros los campesinos, sobre todo sobre lo que es los impagos, las gestiones a través del banco y demás medidas, todas nos han venido a favor.